¡Qué Valle Grande! ¡Qué linda es su música! ¡Qué hermosa es su gente! 411 años de fundación. Y cuando uno piensa en Valle Grande, indiscutiblemente piensa en su comida. Sí o no, comadrita querida, cuénteme usted qué está preparando a lo Valle Grandino. Así es, Ana, a ver, aquí estamos preparando la hichasca. ¿Hichasca? Hichasca. Hichasca Valle Grandina. Cuénteme, ¿cómo preparan las hichasca Valle Grandina? Se muele el choclo y se le echa azuquita, sal, queso. Miren, por favor, esta delicia. Ya estamos hablando de una tierra productora. Tiene choclo, tiene maíz, tiene frutos maravillosos, vegetales, que se distribuyen en el departamento y por el país entero también. Comadrita, ¿con qué vamos a acompañar la hichasca? Con la agüita de paja de cedrón, que es muy buena para cuando uno está con el estómago hinchado, tiene pesadez, tiene que hacerse una agüita de paja de cedrón para que le pase esos malestares pesares del estómago. Y además es relajante, usted está estresado, se toma un tecito de paja de cedrón, Valle Grandino y listo, ¿sí o no? Se cura todo. Todo se le pasa, todo. Y cuando tiene frío también, allá en los valles que hace mucho frío, esto es muy buenísimo para calentar. Voy a tomar un poquito. Ay, caramba, está calentito, pero esto relaja, de verdad. Yo me voy a llevar, ¿esto para mí se...? Sí, para usted. ¿Unito nomás? Ay, harto. No, ¿cómo pues me va a dar uno? Yo, escúcheme, ya yo soy madre, ya yo tengo que alimentar a un muchacho, ¿me entiende? Doble. Doble para los dos. Exacto, bien. Si quiere triple, no me no, no hay problema. Pero yo no estoy sola, estoy con Fermín, que está muy bien acompañado con una mesa, además, deliciosísima. Oiga, es que me hace recuerdo aquellas mañanas cuando mamá nos sentaba alrededor de la mesa, o esos atardeceres en Valle Grande con la hichasca, con el pancito vallegrandino, que es muy tradicional, o por último en la mañana con un piri de suerito, no de leche. Y por supuesto el Durazno, que está bien acompañado por acá, y el tecito de Cedrón, y está mi cumpa Pepe, el campeón vallegrandino, el único campeón boliviano, medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del 93 en Santa Cruz de la Sierra, corredor de auto, hoy medio bejancón como yo, pero vallegrandino finalmente. ¿Cómo va a decir eso, Fermín? Si estamos empezando, se olvidó, se olvidó de los tamales. Los tamales, los tamales, estos son los tamales de verdad. Claro que sí, y esto también se olvidó de usted. La chicha. La chicha, a ver, voy a probar. Mmm, ve pues, ahí está. ¡Ire de los lindos! Aquí está el piri, compa. Dos sopapos y al suelo. El piri, pues, ¿qué has comido? ¿Qué has comido? ¡Ire, pues, le decía yo! ¿Qué hago con piri? ¿Qué le hago? Es que... ¿Cómo? Muchas veces le habrán dicho suegro por la calle. Ya me han dicho, pues, ya me han dicho. Acá está la hija. Ya me han dicho. ¡Linda! ¡Eh, mi hijita! ¡Papá me lo dice! ¡Preciosa! Oiga, qué bonita mesa. No, no, no. Oiga, ¿qué pasó, Fermín? Que suegro. Suerte, está grande. Oiga, uno se siente en una casita vallegrandina con esa abundancia en la mesa. Y no es porque haya riqueza siempre, sino porque la gente es así. Tenga poquito, mucho en el bolsillo. Siempre hay plato para compartir con todos. ¿Sí o no, mi querido amigo Reinaldo? Siempre, siempre. Es la hospitalidad del vallegrandino. Es brindarle lo poco que hay, pero con cariño. Así es el vallegrandino. Así es la gente de los valles. Y, por supuesto, brinda lo mejor que tiene en su casita para el visitante o para la familia que llega después de tiempo. Una coplita. Una coplita. Pero no picante. No, pues, yo no puedo. Me vaya a hacer despachar en mi retorno ya, por favor. Mire, escuche lo que dice esto. Qué linda es la vida mirando Unitel. Mejor si es al lado de Doña Anabel. ¡Ay, me encanta! Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, compa. A ver, hijita. Hijita, enséñale a mi compa Reinaldo. Enséñale. A ver, a ver. Unita, unita. ¿Cómo empieza? Valle Grande, ahora que es su día. Viva Valle Grande, ahora que es su día. Cantemos, bailemos con mucha alegría. Cantemos, bailemos con mucha alegría. Es coleca. A toque, así o a toque. Señores, que viva Valle Grande. Buenísimo. ¡Viva! Y la tospina, que no nos puede faltar. Qué hermoso. Nosotros nos vamos a quedar disfrutando. Oiga, pruebe el feeling, se lo recomiendo, Anabel. Bien, voy a probar. Que suene la tospina, por favor, para celebrar. Y que nuestro saludo llegue hasta Valle Grande. Gracias por estar aquí. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vengan a ver. Vamos a bailar. Amigos, sorprendente realmente ver la energía que tienen para compartir con nosotros desde nuestro jardín, su rica gastronomía.